¿Qué fue lo primero que la guerra le hizo perder? La esperanza en un mundo distinto. ¿Qué ha sido lo peor que el régimen ha causado en usted? Me convirtió en un arma letal. ¿Cuál es su cualidad de supervivencia? Soy un camaleón. ¿Tiene alguna esperanza? No. ¿Se imaginaba el futuro así? Sí, pensé que habría una guerra, pero nunca por un recurso. Sí, pensé que habría una guerra, pero nunca por un recurso.